Ante el riesgo que representa la presencia de Omicron, la nueva variante de COVID-19 en otras ciudades del mundo, principalmente en Europa, el gobierno de la Ciudad de México determinó reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha identificado algún caso de la nueva mutación del virus descubierta en Sudáfrica, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay motivo de alarma entre la población. Sin embargo, aumentarán el monitoreo y la coordinación con el gobierno federal ante la amenaza del nuevo brote. Sí, a nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto. Se está haciendo un reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo de la coordinación también con la Secretaría de Salud del gobierno de México. Ellos son los que hacen el análisis, expuso.